La pérdida del convenio sectorial para mí ha sido perder nuestra red de seguridad. A partir de la pérdida de esa red, las personas y todos, incluso las propias empresas, ya no están regularizadas por un marco común para todos. Gracias a ELA y a LAB, ELA que tenía la voz cantante porque era la mayoría de la mesa sindical, y LAB porque podía haber firmado con comisiones y con UGT, pero no quiso hacerlo porque tienen sus líneas rojas, porque les parecía poco convenio, poco convenio. Era nuestro convenio, lo que teníamos. De ese escalón partíamos. Ahora nos han quitado el escalón que teníamos y estamos en el subsuelo. Donde no hay acuerdos de empresa y donde no hay ni siquiera representación sindical, pues nos encontramos con que miles de trabajadores, miles, están a expensas de lo que el empresario decida negociar con cada uno de ellos o con ninguno y directamente pase al estatuto. Incluso las propias empresas van a tener que intentar bajar los costes para poder optar a llevarse los contratos que antes estaban más normados incluso por la calidad que por los costes. Eso va a provocar que el precio que se tenga que pagar por las horas de trabajo va a bajar y la única manera de bajar eso es bajar los sueldos. Yo no le veo ningún sentido a perderlo. No sé por qué teníamos que perderlo solamente por unas líneas rojas o que no les parecía suficiente. ¿No les parecía suficiente? 20.000 trabajadores ahora están sin convenio. 20.000 trabajadores y donde podemos luchar porque tenemos representación sindical, estupendo, porque algo estamos consiguiendo, pero los que no tienen representación sindical, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que hemos aprendido de todo esto? Pues que realmente el sindicato mayoritario, ELA, no tenía ninguna intención de negociar los convenios sectoriales porque él se encuentra muchísimo más cómodo en el ámbito de la empresa. Ya nos gustaría saber por qué, algunos lo suponemos. Si nos sentamos a negociar como siempre estamos dispuestos nosotros, el colectivo va a ganar. Incluso la gente que no esté adherida a una asociación se va a ver beneficiada. No estamos buscando el beneficio de unos en particular, sino estamos buscando el colectivo. Al final todos estamos metidos en el mismo barco y es estúpido pensar otra cosa. Segur Tasung, Geyago. Estaldura, Geyago. Persona, Geyago. Persona, Geyago.